No sabes cuantas veces pensé en decirte todo esto pero nunca encontré El momento perfecto aun te extraño como antes Y aun te pienso como siempre, yeah Necesito ya de ti Solo vuelve, 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 baby Vuelve, vuelve, vuelve Me urges aquí dentro en mi Solo vuelve, vuelve, vuelve Oh girl Cada segundo es un mundo que pasa por mi mente cuando no estas aquí, baby Mis ganas de amarte, tocarte de nuevo se apoderan de mi ley, yeah Ni me perdí, me enloquecí, dime ya si no es así Para así no tener que darte un beso, yeah, yeah Para poder explicarte, yeah, yeah Todo eso es lo que siento, oh no Porque palabras no tengo, oh girl Para así darte un beso, oh 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 Para poder explicarte, yeah, yeah Todo eso es lo que siento, oh no Porque palabras no tengo No tengo girl, no tengo girl Mírame y dímelo Tu mirada me dice todo Entre tuyo hay un modo De amarnos otra vez como un loco Pero entiendo que ya no Que lo que pasó ya pasó No me niegues, baby, que yo sé Que nadie te ha amado como yo, eh Como yo, como yo, como yo Solo vuelve, 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 baby Necesito de ti Necesito de ti, necesito de ti Para así no tener que darte un beso, yeah, yeah Para poder explicarte, yeah, yeah Todo eso es lo que siento, oh no Porque palabras no tengo, oh girl Solo vuelve, 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 vuelve Para así darte un beso, oh 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 Para poder explicarte, yeah, yeah Todo eso es lo que siento, oh no Porque palabras no tengo, oh 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 No tengo girl, no tengo girl No tengo girl, no tengo palabras Solo siento todo eso Solo vuelve, vuelve, vuelve Pregató todo eso, yo le voy Gracias por ver el video.